hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal protein lover para todos los que no me conocen mi nombre es oscar y el día de hoy les estaré realizando otro vídeo tutorial acerca o más que tutorial un vídeo explicativo acerca de cómo ganar dinero en esta aplicación de tiktok pues les comento que esta nueva no nueva porque ya tiene alrededor de unos cuatro meses cinco meses en la que la aplicación de tiktok cuando empezó pues nada más nos permitía hacer uso que recreativo y para que los nuevos las nuevas personas o suscriptores podían hacer y crear contenido pero hace poquitos meses la aplicación dio esta nueva función para que pudieras ganar dinero viendo todas esta creatividad que los creadores de contenido puedan este subir y que las personas al estar tanto tiempo en esta aplicación pues puedan ganar dinero sólo viendo vídeos pues esta es la funcionalidad para ganar dinero en tiktok pues al ver tanto tiempo acerca de cinco minutos diez minutos 25 minutos una hora pues esa es la forma en la que esta aplicación te va pagando poco a poco y es para acumular dinero de repente en cuestiones de como promociones o puedo darle un poco más de publicidad de repente ciertas fechas o ciertos días sacan como alguna publicidad o alguna oferta digámoslo así entre comillas acerca de por ejemplo estos dos días vamos a dar puntos dobles o monedas virtuales para aquellas personas que recomienden su número o que vean estos vídeos por más tiempo entonces te dan el doble de mi dinero por estar compartiendo por estar comentando los vídeos de repente esas son como ofertas que la aplicación te da para ganar un poco más de dinero lo que tienen que hacer es tener descargada obviamente la aplicación de tik tok y bien aquí amigos pues les aparece aquí abajito todas las aplicaciones o todas las funcionalidades inicio tendencia bandeja entrada y yo pues aquí las las opciones por ejemplo por ejemplo vean inicio aquí de repente les aparece del lado izquierdo alguna monedita en la que también le pueden dar clic para obtener el bonus que tiktok les da pero si ustedes le dan clic en yo aquí del lado izquierdo vean les aparece una monedita acerca de para ganar dinero es nada más que le den clic y miren amigos ya le dimos clic a la monedita y vean aquí les aparece esta pentaña para obtener hasta 100 por ejemplo esta es una promoción obtén hasta 150 pesos o dólares o ahí depende también de la moneda en el país en la que se encuentren por ejemplo aquí son 150 pesos mexicanos por cada amigo que invites y conoce cómo aquí te da las opciones de cómo lo puedes hacer miren vamos a para que ustedes vean cómo puedes invitar a tu amigo compartir enlace descargar y obtener recompensas puedes invitar los invitas y aquí te aparece por medio de whatsapp por mensaje por messenger facebook y para esto no nada más es que envíes el enlace sino que tu amigo tiene que descargar la aplicación y tiene que saber también hacer cierto tipo de pasos para que te lleguen esas ese dinero y también aquí miren este código de invitación ustedes lo pueden compartir y si la persona o sus amigos lo ingresan en la aplicación de tick tock también les genera más dinero son muchas opciones en las que pueden generar dinero y ya depende depende también de ustedes el tiempo que le dediquen por ejemplo para recibir tu premio invita un amigo que aún no tengas cuenta de tick tock hasta 30 pesos cuando tu amigo utilice el código de referencia y es este código de invitación que les menciono aquí 10 pesos cuando tu amigo vea vídeos en tick tock por tres días 40 cuando tu amigo vea vídeos en tick tock por cinco días y 70 cuando tu amigo vea vídeos en tick tock por siete días esas son algunas alternativas por ejemplo amigos miren todo este tiempo yo nunca he retirado dinero pero llevo 97 mil 318 puntos por cada 100 mil puntos al canjear obtén el premio de tu referencia si son 100 mil si son 100 mil y por ejemplo estos 97 mil 318 se convierten en pesos por ejemplo yo puedo retirar ahorita 9.73 pesos y por ejemplo aquí te también te dan de repente con lo que les digo promociones ofertas obtén pero estas ofertas son es como colocarse o nosotros como ponernos busos porque son como sólo son 900 promociones o sólo son 10 promociones entonces hay que estar como pendientes por ejemplo este es de puntos obtén premio de referencias dependiendo de todo lo que saquen en temporada también pueden canjear sus puntos por recarga de teléfono y ya depende del uso que ustedes le quieran dar otras maneras de ganar dinero o puntos para intercambiar por efectivo es ver vídeos por ejemplo aquí les aparece 5 minutos y les dan 2000 puntos 15 minutos les dan 8 mil puntos y 25 minutos les dan 20 mil puntos por ejemplo aquí del lado derecho yo llevo cuatro minutos todavía no me dan los 2000 puntos pero yo no es que esté así como hay pues voy a pasar tanto tiempo sino que yo nada más es como para cuando estoy subiendo vídeos y de repente me pongo a ver vídeos y es como estoy acumulando dinero ya si ustedes quieren esa manera de generar un poco más dinero si es que le dediquen un poco más de tiempo estén compartiendo sus códigos estén generando más dinero por medio de invitaciones que inviten a todos sus conocidos a grupos conocidos amigos y que estén viendo vídeos para generar más dinero más puntos y que esto pues de verdad les sea pues cierta oportunidad y esta es la manera para obtener dinero en tiktok amigos espero que les haya funcionado y que me olviden sus comentarios qué les parece esta nueva funcionalidad de tiktok para ganar dinero para ganar un dinero extra ya que muchas personas o esta aplicación se convirtió en una de las aplicaciones más usadas en esta pandemia y por muchos jóvenes muchos milíneas y no sólo milíneas sino por muchas generaciones en la que pues muchas personas o mucha gente que no usaba estas redes sociales pues ha salido a flote con nuevos influencers en esta aplicación o tiktokers como le llaman hoy en día así que ya por ejemplo si ustedes quieren retirar le dan en retirar dinero y ya miren por ejemplo aquí les aparece cuenta bancaria sólo quiero retirar 1.5 quiero retirar 10 ya cuando junten los 10 los 30 o los 60 cantidad mínima de retiro 1.5 los límites de retiros mensuales por transacción pueden bajar según el país o la región y aquí por ejemplo también lo que les mencionaba pueden recargar recargas móviles y aquí les da su historial de movimientos amigos miren 12 mil puntos proceso diario está muy bien si pasan tiempo y ya quieren dejar acumular 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 lo que sí no sé es si llega a un límite para poder ustedes ver vídeos y que tengan que retirar es lo que aún no investigo sería leer los términos y condiciones pero es una muy buena opción recuerden dejarme todos sus comentarios dudas o reseñas acerca de esta aplicación y esta nueva funcionalidad de ganar dinero amigos recuerden mi nombre es Óscar y nos vemos hasta el próximo vídeo de Protein Lover que nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana y la próxima semana ¡Gracias!